¡MÚSICA! ¡Excelentísimos señores trabajadores! ¡La Guardia de Honor del Regimiento de Caballería, Mariscal Domingo Nieto, ¡escolta del Presidente de la República! ¡Votales bienvenidas! ¡MÚSICA! 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 Presenta sus credenciales el excelentísimo señor embajador de la República de Cotipoar. ¡MÚSICA! 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 Presenta sus credenciales el excelentísimo señor embajador de la República del Sudán. Presenta sus credenciales la excelentísima señor embajador de la República de Eslovenia. Su excelencia, señor presidente de la República de Perú, es mi gran honor presentar las cartas credenciales que me acreditan como embajadora pedico-judicial y extraordinaria de la República de Eslovenia y de la República de Perú. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Presenta sus credenciales el excelentísimo señor embajador de la República de Mali. Excellences, señor presidente de la República de Perú, J'ai l'honneur de vous remettre les lettres par lesquelles Son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, President de la République de Mali, Chef de l'État, me acredite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénifiant. Presenta sus credenciales el excelentísimo señor embajador del Estado de Kuwait. El excelentísimo señor embajador de la República de Perú, es un honor para mí presentarles les lettres de la República de Perú. Es un honor para mí presentarles les lettres de la República de Perú. El excelentísimo señor embajador de Kuwait a la República de Perú. Bienvenida. Gracias. Presenta sus credenciales el excelentísimo señor embajador de la República Islámica de Mauritania. Bienvenida. Gracias. Presenta sus credenciales la excelentísima señor embajadora de la República de Serbia. Señor presidente, yo quiero presentarles las dos credenciales como embajadoras de la República Islámica de Perú. Bienvenida. Muchísimas gracias. presenta sus credenciales la excelentísima señor embajadora del Reino de Noruega. Señor embajador de la República Islámica de Perú. Señor embajador de la República Islámica de Perú. Gracias. presenta sus credenciales el excelentísimo señor embajador de la República de Trinidad y Tobago. Señor embajador de la República Islámica de Perú. Señor embajador de la República Islámica de Perú. Presenta sus credenciales el excelentísimo señor embajador de la República Popular de Bangladesh. Presenta sus credenciales el excelentísimo señor embajador de la República de Chipre. Presenta sus credenciales el excelentísimo señor embajador de la República Socialista de Vietnam. La República de Perú es para mí una gran honra de presentar sus cartas credenciales de mi credencial, un nuevo embajador extraordinario y impotenciado de la República Socialista de Vietnam, la República de Perú. Bienvenido. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.